Para conocer del tema en la línea de Meganoticias TVC, tenemos también a Suria Palacios, ella es maestra en Derecho y analista jurídica. Suria, muy buenas noches, gracias por responder la llamada. Hola, Berenice, muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues sin duda alguna, escuchábamos hace unos instantes que el canciller mexicano, Marcelo Obrard, amenazó con acudir a la Corte Penal Internacional para protestar por el asedio que, dice, vive la Embajada Mexicana en Bolivia. ¿Esta es la instancia correcta para hacerlo? No, Berenice, cometió un error el canciller Marcelo Obrard cuando mencionó a la Corte Penal Internacional para dirimir este tipo de controversias entre los estados. La Corte Penal Internacional se encarga solo de juzgar a personas, no a estados, no a países, a personas que específicamente hayan cometido, por ejemplo, delitos muy graves, como son los delitos de lesa humanidad. Y se han dado casos, por ejemplo, los exdirigentes o exmilitares que de la antigua Yugoslavia fueron juzgados en la Corte Penal Internacional como personas. La instancia correcta, Berenice, es la Corte Internacional de Justicia, que es la que se encarga de dirimir las controversias entre los estados, entre un sujeto internacional, como es el Estado mexicano, y otro sujeto internacional, como lo es Bolivia. Esa es la instancia que está en Viena, la sede. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso suya? Bueno, en este caso se trata de una cuestión de interpretación con respecto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su protocolo facultativo. Porque hay que recordar que México, o específicamente la Embajada de México en Bolivia, el 19 de noviembre y el 29 de noviembre pidió a través de sendas cartas a la Cancillería Boliviana y al gobierno boliviano que por favor se reforzara la seguridad alrededor de la sede diplomática mexicana en La Paz. Así es. Ante esta petición, bueno, respondió el gobierno boliviano enviando, como dijo el canciller Ebrard, hasta 90 elementos policíacos, que según México presuntamente estarían asediando, y eso lo pondría yo entre comillas, Berenice, asediando a la sede diplomática de nuestro país en Bolivia. Sin embargo, bueno, primero hay una petición de parte de México para que se refuerce la seguridad. La respuesta parece ser que a México le parece exagerada. Bueno, entonces ahí ya estamos en una cuestión de interpretación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y para eso México tendría que demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para que esta dirima la controversia. La Corte Internacional de Justicia puede, entre tanto, emitir medidas cautelares que equivaldría a una especie como de suspensión de lo que se está quejando México y podría decirle a la Corte Internacional de Justicia a Bolivia, bueno, disminuye un poco la presencia policiaca en lo que se dirime el fondo de la controversia. Pero la instancia correcta es la Corte Internacional de Justicia y México tiene que promover una demanda ante esta Corte en contra del Estado boliviano para que sea la Corte la que le dé la razón a uno u otro Estado. Y a su vez, Bolivia también puede, al contestar la demanda de México, puede también promover una demanda reconvencional ante la misma Corte Internacional de Justicia exponiendo todas, digamos, las quejas que hasta este momento también ha tenido el Estado boliviano con respecto a la actitud que ha tenido México desde que decidió asilar a Evo Morales. Ahora, justamente en cuanto a este tema y hablando un poco de la cronología de los hechos, México le concede asilo a los nuevos funcionarios del gobierno de Evo Morales el 15 de noviembre, 11 días antes de que les dictaran orden de aprehensión. Esto fue el 26 de noviembre, cuando sale la orden de aprehensión. ¿Esto sigue siendo legal, la protección consular de nuestro país hacia estos funcionarios o no? Sí, por supuesto. Ahí sí, como lo dijo el canciller esta mañana, la explicación que dio Marcelo Ebrard es correcta. Prevalece el derecho de asilo porque estas personas llegaron a la Embajada Mexicana o a la residencia de la Embajadora Mexicana en Bolivia mucho antes de que se inicieran esas órdenes de aprehensión. El caso contrario sería que estas personas ya hubieran estado siendo perseguidas antes de solicitar el asilo y no es el caso tal y como se han presentado los hechos hasta ahora. Entonces, lo que debe de prevalecer es el derecho de asilo que tienen quienes acudieron a la sede diplomática de México en La Paz y eso sí, el Estado boliviano tiene la facultad o no de otorgar un salvoconducto para que salgan de Bolivia y de la sede diplomática y se trasladen a México estas personas con carácter de asilados o refugiados. También se puede dar el caso en que Bolivia no quiera dar esos salvoconductos y estas personas van a tener que permanecer ahí en la Embajada Mexicana. Que por las declaraciones que se han estado suscitando parece ser que es lo que va a suceder, que no hay intención de otorgarles la salida. Ahora, Suria, ¿cuál sería el peor escenario en caso de que sí se llegue a las instancias internacionales entre estos dos países, México y Bolivia? Bueno, el peor es que los Estados que están en controversia, ya sea México o Bolivia, y alguno de esos no cumpla con la sentencia. Eso es muy común. Por ejemplo, Estados Unidos suele no cumplir las sentencias en su contra que ha emitido la Corte Internacional de Justicia. Y entonces ahí sí se entra en otro tipo de diferendos, no tanto diplomáticos ni jurídicos, sino más bien políticos. En este caso yo creo que incluso no se tiene que llegar hasta la sentencia o la demanda previa a esta en la Corte Internacional de Justicia. Creo que los buenos oficios de la diplomacia mexicana deben de operar en este caso, se debe de charlar con las autoridades y sin, digamos, que tratar de no utilizar ciertos adjetivos que de ambas partes se han utilizado, que no hablan muy bien de ninguno de los dos países y de ninguno de los políticos y funcionarios de ambos países. El hecho de que México o el canciller específicamente diga el gobierno de facto, calificar así al gobierno que está en funciones, en Bolivia es mejor decir eso, gobierno en funciones, sin la connotación de facto, porque eso sí suena a nivel internacional como si se tratara de un gobierno que dio un golpe de Estado, cuando no es así. El presidente Evo Morales renunció a su cargo. Podemos discutir si es legal o no es legal la forma en la que llegó la actual presidenta de Bolivia, pero ese es otro tema. Entonces yo creo que también de las dos partes se deben, digamos, cambiar los términos y tratar de utilizar la diplomacia para poder solucionar este conflicto. Sin duda alguna. Sur, ya pues estaremos esperando que eso es lo que suceda, que se utilice la vía diplomática para arreglar este conflicto entre ambos países. Sorja Palacios, maestra en Derecho y analista jurídica, gracias por estos minutos. Gracias, Berenice. Buenas noches para todos. Buenas noches.